Y yo tengo fe, lucia ven a mi Tú eres quien me sana Ya voy a mi, hay culana Buso a mi, aún culana Y lo, no lo sé Tú, amo in a mí Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida Es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mi Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si, salvame Zungangishilana Y lo, no lo sé Y lo, no lo sé Zungangishilana Y lo, no lo sé Jerusalema Contigo todo Si, yo tengo fe Si, yo tengo fe Lucia ven a mi Tú eres quien me sana Y la vida Si, la vida nos regala Mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Ge-Piles Y en Jerusalema San Dios Y-Piles EsRY Y en Jerusalema Y en Jerusalema E-Y-Y-Y-Y-Y En Jerusalema Y en Jerusalema Y en Jerusalema Ay tu corazón Sabes bastante Y ahí вижу Es muy en ruido Es muy en Más fuerte siempre Quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad tú siempre Estás pendiente Con la lucecita que se pone Enfrente Y me levanta Hoy Yo tengo fe Y yo tengo fe Y Sálvame Súmán y sila Y